audiovedabeis.com presenta Serichaitanya Charitambrita Adilila, capítulo 10, texto 108 Yaganatha Acharya Prabhura Priyadasam Prabhura Agnate Tenho, Kaila Ganga Basam Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishla Prabhupada Yaganatha Acharya, la quincuagésima rama del árbol de Chaitanya fue un sirviente sumamente querido del Señor por cuya orden decidió vivir a orillas del Ganges Significado En el Gaura Ganodesh Adipika 111 se afirma que Yaganatha Acharya había sido anteriormente Duruasa de Nidubana yaganatha Acharya, la quincuagésima rama del árbol de Chaitanya